Ya quedaron aquí listas las hormigas. Ustedes no se imaginan la delicia, la delicia que es esto. Mis amores lindos, les voy a mostrar la comida más rica que para mí hay en el mundo. Esto son hormigas. Se llaman hormigas culonas, miren el tamaño, están crudas y me las comí. Las hormigas se preparan fritándolas, primero se ponen en un poco de mantequilla, se echan las hormigas, se les pone sal, mi mamá les pone coca-cola, hay gente que les pone por ejemplo whisky o tequila para que tomen un sabor, y ya. Las hormigas culonas son una comida típica de Santander, aquí estamos en Bucaramanga, la capital de Santander, Bucaramanga es mi ciudad, y las hormigas culonas no salen durante todo el año, salen después de Semana Santa, que es la época de lluvias y luego viene el sol, entonces en abril suelen salir las hormigas culonas. ¿Le vas a echar whisky o qué? ¿Para qué le echas whisky? Para que le dé un poquitico de sabor. Esta no es la forma tradicional de prepararlo, la tradicional es solo con la mantequilla ¿verdad? Y la sal. Mi mamá lo hace con coca-cola, y aquí lo están haciendo con whisky. Las hormigas son un manjar, y como los manjares suelen ser muy costosas. Una libra de hormigas culonas en esta época la están vendiendo en más de 100 mil pesos colombianos. 100 mil pesos colombianos son como 30 dólares más o menos. ¿Y qué les cuento las hormigas? Nadie sabe, nadie sabe cómo como criar hormigas, no existen los criaderos de hormigas culonas. Las hormigas hacen sus hormigueros en fincas, en potreros, y salen y la gente del campo va como a cazar las hormigas, pero no hay un criadero como tal de hormigas culonas. ¿Y qué hormigas son las que salen? Solo salen las hormigas hembras, que irían a montar como su propio hormiguero. Ahí le mandé la hormiga que le tomé. Mil gracias, Eli. La foto viva. Aunque las hormigas son típicas de Santander, y es normal que en Bucaramanga y en los municipios cercanos comamos hormigas, no es normal para toda Colombia. De hecho, no es que todos los colombianos crean que es normal comer insectos, solo en esta región. Sin embargo, si ustedes vienen a Colombia, probablemente en Bogotá puedan encontrar que venden hormigas en algunas tiendas, pero eso sí les digo, es muy probable que esas hormigas no estén frescas, porque ya les dije antes que no salen durante todo el año, entonces las hormigas las fritan y quedan guardadas mucho tiempo, y su sabor cambia. Entonces, si van a probar las hormigas, intenten hacerlo en la época en la que están saniendo las hormigas, porque el sabor sí cambia bastante, y por lo tanto la experiencia de ustedes va a ser diferente. Las hormigas colonas a mí me fascinan, el olor me parece increíble, pero hay gente a la que no le gustan. Sin embargo, creo que a muchos santandarianos les encantan las hormigas colonas porque crecimos comiéndolas. Cuando le preguntan a alguien a qué saben las hormigas colonas, suele decir que saben como a maní. Realmente a mí no me saben como a maní, a mí me sabe un poquito como al chicharrón, que es la piel de cerdo cuando se cocina mucho. Tienen un sabor bien particular, pero a mi parecer, delicioso. ¿Se deben cocinar a fuego lento? A fuego lento o medio, durante media hora. Voy a ir probándolas a ver si ya están tostadas y saladas, porque hasta que no estén crujientes, pues no se deben sacar de la olla. ¿Qué pasa si se cocinan mucho? Se queman y saben a quemados. ¿Estas están listas? No, 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 no. La hormiga se consigue generalmente completa, ¿no? Con paticas, alas, la cabecita, la pinza, el tórax y la cola. Para prepararlas hay que quitarle las alas, las paticas, hay gente que le quita la cabecita. Pero el tórax y la cola se comen, o sea, el resto de la hormiga se come todo. La dieta normal de los colombianos no tiene insectos. Estas hormigas sé que salen también en otro departamento que se llama el Cauca, pero allá no se las comen. Que yo sepa y que esté documentado, solo se comen en Santander. Pero, pero, sé que en Brasil estas hormigas salen y se llaman como tanahuaras o tanayuras y sí se las comen. Estas hormigas las comían los indígenas y las hacían en las ceremonias matrimoniales y era lo que ofrecían ellos en las ceremonias, que era como la comida que ellos comían en sus ceremonias. ¿Así? De matrimonio. Los indígenas. Dato curioso. ¿Ya quedaron aquí listas las hormigas? Sí. Ustedes no se imaginan la delicia, la delicia que es esto. Les voy a contar otra cosita de las hormigas, pero me caso aquí teniéndolo, entonces voy a poner el celular en este trípode que me regalaron los amigos de Telecin. Pero quiero que vean lo bacano, porque él tiene una cámara y yo me muevo y el trípode me sigue. Miren, yo me muevo y el trípode gira, pues es lo que se tiene aquí, el celular gira y me sigue. Súper bacano. Bueno, les cuento. ¿Dónde se compran las hormigas? No se consiguen en un supermercado o en tiendas específicas de hormigas. Las hormigas se suelen comprar en la calle. Hay campesinos que vienen a las ciudades y venden las hormigas y las venden en distintas presentaciones. También se encuentran hormigas en el aeropuerto. Hay un señor que vende las hormigas ahí. En los pueblos es más fácil encontrar que te vendan grandes cantidades de hormigas crudas, porque las que te venden en la ciudad ya están preparadas. ¿Cómo te las venden? Te las venden en unas bolsitas pequeñas de, no sé, 10 mil pesos, 20 mil pesos. Pero las personas fanáticas de las hormigas como yo, que se comen esto en una sentada, tienen que comprar grandes cantidades. Entonces eso se compra hablando directamente con los campesinos. Y con eso, mis amores, terminamos el video de hoy. Yo ya disfrutaré las hormigas. Esta vez, gracias por acompañarme y también quiero darle de verdad un agradecimiento especial a los amigos de Telecin, que nos marearon un poquito ahorita porque yo me muevo mucho, pero que además sí me enviaron muchas herramientas chéveres para poder grabar videos con ustedes. Entonces, mil y mil gracias. Y cuéntenme si ustedes han probado hormigas o cualquier otro tipo de insecto como comida. ¡Chao!